El 24 de septiembre ya no falta nada, como bien decir, para que se cumpla un año. Y me parece una pesadilla esto, saber que la justicia es tan lenta. No sé a qué se debe, no sé a quién obedece, porque realmente no es justo, no es justo para Guiara. Que todavía no haya llegado todo al final de toda la investigación, que se siga esperando. Es todo tan lento y tenemos que estar acá, frente a la Casa de Gobierno, mendigando justicia. Porque eso es, mendigando justicia, algo que nos corresponde como ciudadanos. Y rogando que trabajen todos los martes, vamos a la Fiscalía y les ruego a los fiscales que trabajen. Tanto les cuesta levantarse y leer un expediente a conciencia y firmar. Y firmar para que se haga bien la investigación. Tanto les cuesta, pero si hubiese sido su hija. Pónganse en mi lugar. ¿Saben lo que es dormir dos horas y despertarse todos los días y pensar? Todo lo que le hicieron a mi hija y todavía los responsables y los cómplices no están presos como deben. Pónganse en mi lugar y no voy a bajar los brazos. Acá voy a estar con todo el dolor de una mamá, de una familia entera destrozada, pero acá voy a estar. Nadie me va a callar. Nadie, porque se lo juré a mi hija. Y ahora no vivió nada, lo destrozaron, pero acá vamos a estar. Mónica, ¿qué es lo que falta? ¿Por qué decir los fiscales no firman y no leen los expedientes? ¿Qué es lo que está retrasando tanto la investigación con tres imputados y detenidos? Falta que lleguen unas pruebas, que no sé qué esperan, que pongan el sello de urgente. Unas pruebas que estamos esperando hace meses ya. Y bueno, según el abogado, dicen que ya van a llegar. Esta prueba tiene que ver con algunas pericias que se hicieron en los celulares. Sí, y algunos domicilios también. Que Dios quiera que por favor apuren. ¿Qué es de los allanamientos que se hicieron? ¿Se ha encontrado alguna prueba irrefutable del caso? Eso es lo que estamos esperando. Que lleguen algunas pruebas, algunos allanamientos. Pero los allanamientos se hicieron hace tiempo, Mónica. ¿Qué pasa? Eso. ¿Qué pasa? Quiero saber yo. Todo es lento acá. Todo es lento. Le piden permiso a las manos para firmar. Para que pongan un urgente. Gracias. Ya se va a hacer un año de Iara. Y no tengo respuestas todavía. Sigo esperando. Sigo esperando. Pero te juro que si hubiese sido la hija del gobernador Arrieta, yo hubiese estado todo resuelto. O de un ministro. Pero no. Es hija de Mónica. Es hija de Juan. Y acá me van a tener mendigado justicia. Pero no voy a callarme. Si. Por favor. No. No. Gracias por ver el video.